vaya 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 vamos a hacer un experimento que usted tal vez de niño algunos que son de la vieja escuela por decirlo así porque hay gente como que use de estos volados o que los vaya a cero ya no se ve entonces antes la gente nosotros no pudimos hallar este poquito más grande va este la gente ocupado los morros como digo que esté ocupado los morros más grande va para guacales pero son los que como que lo que conservan la tradición no tanto la tradición lo que la necesidad entonces se hacen guacalitos habrá lo que tenía entonces este es modo es un zumo también y esto ya porque no está este está tierno cuando están así como salsa sonó charla entonces hay que darle con la sierra así contagiando la maría cristina me quiere gobernar es que la tierra por eso porque no cuesta ya ve 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 pero que cuesta en la tierra si quieres lo no no se lo termino de él porque yo no lo que hay desde el dedo que es que ya me era un poco calito así mira que chistes desde nada para que lo quiero no para eso vamos a hacer otro pero no hace más grandecito ya para así con cucharita a modo que no me cabe rápido y entonces por qué lo hice el qué para decorarlo es que por la desnivelación por la trabajación entonces ahorita lo vamos a ir a hacer y le vamos a enseñar cómo quedan si usted nunca ha hecho ni conoce el que ya yo creo que usted le ha pegado para el chejado solo el chiquito es que hay redondas pero algunos no lo conocen y este volado no sé si será fruta ok porque hacen este fresco de esto y es bueno es bueno entonces esto de adentro pero cuando cuando está floreando algo algo entonces vamos a darle a ver qué uvas y aquí le hemos dado no te dije en dios pequeña que la que ni le entró la de 3 yo creo que hay más de ropa también no ir en el hoyo no ir en el hoyo ya lo vamos a mandar a arreglar ya están pudriendo las tablas también pero porque no le iban a tocar la leta al lado atrás y flores de agua chula, pero usted ya ha hecho de estas cositas ni mami hace ella siempre cuando salía a dejar comida siempre traía pero ella conseguía y mami todavía tiene esa bolada también porque a ella le gusta para agarrar sopa nada que cuesta chula pero que no primero le saca el bolado ese ahí están las cucharas aquí lo tengo pero está muy tierno chula no, ahí estaba aventado ah va démosle ah pero usted que ya lo partió al revés chula sí, que yo lo perdí a lo redondo a lo redondo ajá mira que chiquita las cucharas que hay en la casa para el hielo mi mami está volada de Belize la atrás ya ha ido a Belize su madre no haya nació la persona ah no ah tiene papeles de Belize que es un ruta de esto vaya Kenya, Leticia cómo vamos allí Hernández Hernández de cuando sea vos Kenia Leticia de no, cuando lleves el pedorrillo de otro galán pues oler cuál va a ser cuál apellido te gustaría llevar a vos otro el que no, no de porque pues si algún no sé un más o menos va pero si te dieran a elegir vaya entonces Kenia, Leticia de este Hernández de de qué no sé tal vez se emociona un vato ahí porque ese apellido llevo yo pues sí no sé no, pero cuál apellido te gusta te gusta el otro no, pero el otro para que lo llevaras o aparte de Hernández de Granados por qué hay apellidos que gustan quiero ver cuándo hay ¿eh? hay Mejilla hay Turcio hay es que es un apellido también hay Contreras hay este ah sí, apellidos hay un montón pero hay algunos originales Quiñones no, no sé a mí no me gusta creo yo los apellidos ríos no me gusta no, a mí el que sí me gusta es Hernández ajá, es original pero está Hernández y Fernández también y usted chula ¿cuál es su apellido? Reyes Reyes Martínez no, Ardón Ardón ¿cuál de los dos le gusta más? Reyes y cuál le gustaría tener a usted aparte de eso si cuando usted se casa y le digan María Cristina Ardón con el que yo soñaba tener era el torre y la torre torre ya sé por qué era un sueño vaya porque era un futuro que no te construíamos ajá pero el destino se paró no se me pone el sentimental no, de eso no ya no vaya pero siempre hay que recordar los viejos momentos ajá eso sí porque no hay que olvidar ajá ¿entonces Torres que hiciera usted? Torres Torres ¿a qué tal va? pues sí hay más ganado por ahí así que alguien apellidado dicen uno apellidado este Torres ponga las piras con la chula que ese pedorrillo le gusta dice chardo vaya entonces después se le saca la voladita ahí continuando con el procedimiento se le saca el volado ahí y se echan a herver charros por ahí con la hervisión ya agarran otro planta después se vuelven a raspar queda uva queda nítida nítida uy pásame el chukillo chukillo vaya entonces quedó terminado el trabajo charros churros después de hervida no está caliente no está caliente ve no está voladita de medio traparle por adentro y ya queda cuando 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 el volado está como más maduro o sazón se puede decir así va este queda más original esto está como entre tiernón y así entonces pues se corta con la con la con la con la sierra y este es una cuchara encima es durito es como es como tipo plástico algo así si ustedes quieren cucharas solo comuníquese con nosotros para nosotros le mandamos haga pedidos igual algunas personas lo sacan para tomar agua o quiere este tan chiquito o quiere este la o quiere este algunas personas ya como está terminado este las pintan para darle un poquito más de y este ya es más facilito se le saca todito y después de esto va a que se vuelve a herber ya no pero por si le queda sumito porque este si tiene hecha sumito un poquito o si ole porque si no es que tienen que lavar bien con jabón hay unas más grandes para bañarse o para tomar agua hay un porroncito lo tapa y que dijo el pato y que da uva así que para cualquier pedido charro churros tina para su hijo también hay mire al gusto ah si va ese es para echarse su traguito école usted quiere echarse un traguito lo llena y que lo puede pintar también hacer el escudito aquí charro churros también se puede hacer capiruchos llena de hoyitos y no más que cuesta más para sacar la banda de adentro así que charro churros este este ha sido el experimento científico de las nenas mira este volado que tiene adentro bien raro y aquí no lo he echado de ver quiero ver pero al final se le cae porque a uno se le cae más primero entonces saludos bendiciones cerros